Si deseas ver un cambio real Eso es lo que se necesita Obra pública para que se reactive la economía de los 17 municipios Votaremos por Lolita, por Lolita, por Lolita, por Lolita, por Lolita Y el sol volverá a brillar Votaremos por Lolita, por Lolita, por Lolita, por Lolita Todos vamos a votar Es el tiempo del sureste y Lolita